La atracción día 54, no te la creas. No creas en la carencia, escoge creer en la abundancia, creer que no hay suficiente dinero para todos, suficiente comida para todos, suficiente tiempo para todos, suficientes clientes, suficiente amor para todos, como si hubiera pocas personas capaces de amar, etc. Esto es creer en la falacia de la escasez. Piénsalo bien, ¿cuántas veces te has sorprendido descubriendo que hay más de lo que pensabas? Todas las posibilidades están en tu mente, céntrate solo en la abundancia, escucha y practica la meditación, el universo es abundante.